Buenos días, profesor. Buenos días, Daniel Ataco. Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, profesor. ¿Cómo está usted? Aburrido. Buenos días, profesor. Quisiera volver al colegio, Daniela. Esto de virtual es cansador. La verdad que me canso. Buen día, profesor. Buenos días, buenos días, buenos días. Yo prefiero presencial porque así puedo caminar, puedo observar que ustedes trabajan, porque los que están con cámara apagada no tengo ni idea si están atendiendo, si se entraron y se fueron, o por ahí es otra persona. Es el fantasma, profesor. Son estudiantes fantasmas que no los conozco, digamos, ¿no? Están con los nombres de los estudiantes, pero no sé si realmente están. Bien. Ya. Hemos terminado los 10 casos más el método de Ruffini, ¿sí? Hemos terminado los 10 casos más el método de Ruffini, más conocido como método de evaluación, pero este método de evaluación fue creado por el matemático Ruffini. Por eso lleva su nombre, ¿ya? Entonces, volvemos al texto de matemática. ¿Ya? Volvemos al texto de matemática y ahí también hemos quedado en factorización algebraica. Bien. Ahora que ya han visto los 10 casos más el método de Ruffini, ya ustedes entienden cómo es factorizar, ¿ya? Ahora vamos a avanzar rápidamente. Ya. Antes de avanzar, chicos, los exámenes que me tienen, que tienen pendiente conmigo de los casos que hemos visto en modo virtual, se me ocurre una forma, ya lo implementé con segundo B, con ustedes también. Entonces, todos los exámenes se va, se va a juntar en una sola exposición grupal. Ya, o sea, que vamos a hacer, van a hacer grupos de estudiantes, como son 11 los casos y son 37 ustedes, quiere decir que van a haber 11 grupos de a 3 y van a haber 4 grupitos de a 4. Quiere decir que 4 grupitos de 4 estudiantes y cada grupo va a defender un caso, ¿ya? Y cada integrante va a exponer un caso de factorización y bien explicado, porque si lo explica bien, se lleva la nota, ¿ya? Si la exposición la damos presencial, probablemente la próxima semana, digo probablemente porque no estoy seguro, probablemente volvamos a lo presencial, y si no volvemos, va a ser virtual. Si es presencial en el colegio con sus cartulinas, ¿sí? En sus cartulinas tienen que estar los ejemplos resueltos y tiene que usted defender uno en la pizarra, uno que yo le voy a dar, ¿ya? Al azar del álgebra valor. Y ese lo tiene que defender, ¿ya? Entonces, así va a ser la exposición, ¿ya? Con una pregunta para cada integrante. O sea, una pregunta para Daniela, otra pregunta para Verónica, o sea, todos los integrantes van a resolver un ejercicio. Profe, yo no voy a estar... ¿Cómo? ¿Cómo no vas a estar? Ah, ahí me tocó otra feria. Ya, pero, bueno, la exposición va a ser en las horas de clase, Daniela, en las horas de clase matemática, ¿listo? En las horas de clase, no fuera de hora, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a conformar los grupos, ¿ya? Vamos a conformar los grupos, y voy a crear un archivito. Aquí lo tengo, este lo voy a utilizar. Este de acá del grupo B, del curso segundo B, lo voy a utilizar. Le voy a cambiar el, aquí, el nombre. Y le voy a colocar segundo A. Segundo A. Secundario. Y este de acá, es el de segundo B, que ya está conformado a los grupos. Segundo B de secundario. Bien. Entonces, vamos a abrir este archivito. Y ahí está. La presente lista de estudiantes, expondrán en grupo, ¿ya? Los casos que han sido sorteados, y ahorita lo vamos a sortear. En horas de clase virtuales, esa nota será la última nota evaluativa, y valdrá por todos los exámenes que faltan tomar. Quiere decir que este, este, esta exposición es evaluativa, es como un examen, ¿ya? De los casos de actualización. Pruebo, por favor, prepararlo a sus hijos e hijas para su última exposición evaluativa, en la materia matemática. Por si acaso, en la materia matemática. En la materia de matemática. Se tomará muy en cuenta, muy en cuenta, los materiales que van a utilizar, ¿ya? Si es presencial, usarán cartulina y pizarra. Y si es virtual, utilizarán diapositivas en PowerPoint, ¿ya? Ahora, nota, la exposición final, en la exposición final, el estudiante tiene que estar correctamente uniformado, y con cámara encendida, no se va a permitir exposición, si es virtual, con cámara apagada. Porque tengo que ver al estudiante. Si en caso fuese virtual, esto lo voy a programar para la próxima semana, y en las horas de clase matemática. El grupo número uno, voy a borrar todos estos de acá, porque estos son del segundo B. Y voy a borrar el caso, porque aquí fueron sorteados, y acá también lo voy a sortear. Aquí también se va a sortear. Ya lo tengo, los bolitos preparados para el sorteo. Ya tengo los bolitos preparados. Aoringa, vamos a empezar. Ahorita. Profesor, ¿hasta el método Rufini va a ser? Pero claro, pues, Daniela, ¿por qué no? Si lo hemos visto el método Rufini. Bien. Grupo número uno. Ahora voy a permitir que ustedes elijan, ¿ya? Y si no eligen, yo los coloco, ¿ya? Primero voy a dar una alternativa. El uno. Por favor, Daniela, un ratito, ¿ya? Grupo número uno. Bueno, ¿quién va a estar en el grupo con Daniela Paco? A ver, voluntario. Yo salí. No, Daniela, no puedes ir con él solita. La exposición, Daniela, es grupal, la calificación es individual. Quiere decir que si tu compañero te falla, y tú lo haces bien, no te va a afectar en tu nota. Porque aquel estudiante que no defienda el ejercicio que le va a tocar, del caso que le va a tocar ahorita, su nota no va a ser buena. Y eso no te va a afectar a ti. Bien. Daniela Paco, ¿con quién? Conmigo, profe. Con José Manuel Morales. José Manuel Morales. José Manuel Morales. Bien. Uno más en el grupo de Daniela Paco y José Manuel. Uno más, por favor. Matías Bomborri, profe. Matías Bomborri. Bien. Grupo número uno conformado. Grupo número dos. ¿Quién va a estar con el estudiante Robert Calle? A ver, en el grupo dos, ¿quién va a acompañar? Yo, profe. ¿Quién va a estar con Robert Calle y José Santiago Rivera? Yo, profe. ¿Ya? Sí. José Santiago Rivera. ¿Quién más va a estar con Robert Calle y José Santiago Rivera? Aarón Guzmán Candia. Aarón. Grupo número tres. Voy a anotar aquí uno que estoy viendo. Bruno Becerra. Bruno Becerra. ¿Con quién? ¿Quién lo va a acompañar a Bruno? ¿Quién va a acompañar a Bruno en la exposición? Bueno. Si no eligen ustedes, yo elijo. Mientras la van pensando, grupo número cuatro, Daniel Aillón. ¿Quién va a acompañar a Daniel Aillón? Yo, profe. ¿Cómo se llama usted? José Miguel Ortiz. José Miguel Ortiz. ¿Quién más va a entrar en el grupo de Daniel Aillón y José Miguel Ortiz? ¿Cómo se llama usted? Johnny. Johnny Efren Céspedes. Profe, buen día. Para el grupo cinco, Julieta Saldana Montaño, ¿puede ser? Aoringa, por favor. Un ratito. Necesito terminar de escribir el nombre de Johnny. Julieta Saldana. Con Luciana Chavarría y Rachel Rocha. Un ratito, por favor. Un ratito. Luciana Chavarría. Y Rachel. Rachel Rocha. Profe, ¿podemos ser el grupo seis? María José Barbarria. María José Barba. Un ratito, por favor. Está entrando Charieli. María José Barba. ¿Con quién va a estar? Valeria Saavedra. Valeria Saavedra. ¿Con quién más va a estar? Falta uno. Dayana Gutiérrez y Ivón Cruz. Profe, ¿podemos ser de cuatro? Dayana Gutiérrez. Un ratito, por favor. Profe, ¿podemos ser el grupo siete? Ivón Cruz. Un ratito, por favor. Ivón Cruz. Ya, ya va un grupo de cuatro. Recuerden que dije que van a haber cuatro grupos de cuatro grupos de cuatro estudiantes. Ya, y ahí están los once casos. Grupo siete. Profe, ¿podemos ser el grupo siete? Ya, Jonathan Roja. Jonathan. ¿Del grupo cinco se le puede aumentar una participante? Sí, ¿a quién la metemos? A Charieli. Charieli Vázquez Chambi. Listo, Charieli Vázquez. Jonathan Roja, ¿quién te va a acompañar en el grupo siete? Matías Cuellar. Matías Cuellar. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Hay más integrantes para ese grupo siete? Recuerden que son mínimo tres, máximo cuatro. ¿Carlos qué? Olque. Olque. ¿Hay otro más? ¿O son tres nomás? Bien. Mientras va pensando. Grupo ocho. Profe, ¿cuál grupo uno me puede agregar a mí, por favor? Grupo uno. Daniela Paco. Disculpe, en el grupo uno habíamos hablado, porque seas ahí Almanza. No me diste nada. Sí, yo le dije ahorita, Daniela. Acaba de decirme, tu compañera alumna. Natalie, Rosales. Si me hubieras dicho, al inicio, te lo hubiera anotado. Creo que puedo meter a Saíl Almanza, mi grupo. Claro, Jonathan Rojas, ¿dónde está? Carlos Colque y Saíl Almanza. Ya van tres grupos de cuatro, falta un grupo de cuatro y lo demás tiene que ser tres. Grupo ocho. Grupo ocho. Abril Antonella Mercado. Antonella es con H. ¿Quién va a estar en el grupo de Abril Antonella Mercado? Si no elige Abril, yo elijo. Bien, Abril, vaya pensando, por favor. Grupo nueve. Puede estar Ivano Montaño. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la niña? Ivano Montaño. Eh, yo, yo, Daara Montaño. Sí. Daara Montaño. Falta un integrante más, Abril. ¿No hay en recho? Eh, vaya pensando, por favor. Víctor Pérez, va a estar en el grupo diez. ¿Quién acompaña a Víctor Pérez? Yo, profe. ¿Nombre? Abraham Mérida. Abraham Mérida. ¿Quién más acompaña a Víctor Pérez? ¿Quién más acompaña a Víctor Pérez? ¿Quién más acompaña a Víctor Pérez? ¿Ya? Grupo número diez. Profe, yo, este, Kevin Kisbert y... ...Marian Rocha. Kevin Kisbert. Kevin Kisbert. ¿Y quién? Y Marian Rocha y Ángela Sporty. Marian Rocha, ¿no está en el... ¿No está aquí? No está aquí Marian Rocha, a ver, con esta niña, Julieta. Ah, no, no está. Es Rachel Rocha. Profesor. María. Disculpe. Rocha, ¿y quién más? Y Ángeles Ortiz. Ángeles Ortiz. ¿Ya? El último grupo, grupo once. Profesor, ¿me puedo poner en el grupo cuatro? Grupo cuatro, Daniela y León. Yo ni sé este nombre. Nicole Valderrama. Nicole Valderrama. ¿Ya? El último grupo, el once. A ver, ¿quién está acá? Suelto. José David Asistiri. José David Asistiri. ¿Con quién va a estar, José David Asistiri? Está Dayana Gutiérrez, solita. Está Verónica Rivero. Profesor. Sí. Dayana no había sido igual de un grupo aquí. Aquí un grupo de cuatro, una compañera dijo que la anote. Grupo cuatro, no, ya está, ya está completo el grupo cuatro. A lo mejor ya un grupo había, y con María José de cuatro integrantes. María José. Ahí estaba Dayana. Ahí está, mire, Dayana Gutiérrez, dice. María José. ¿Qué grupo es ese? Más abajito de ese, el seis. Ah, ya, acá está Dayana Gutiérrez. Ya. Sí. Falta entonces a este José David Asistiri y lo voy a mandar acá con Bruno Becerra, ya que no habla, se va a agrupar con Bruno Becerra, y en el grupo once van a estar grupos de mujeres. Verónica Rivero. ¿Quién va a acompañarla? Bien. Ahora, en vista que nadie está hablando, nadie opina, yo los voy a agrupar a los que faltan. Ya, voy a agrupar a los que faltan. Bien. Entonces, me voy a ir acá al segundo de secundaria. Voy a ver quiénes son los estudiantes que faltan agrupar. Ya, voy a fijarme acá quiénes son los que están ausentes. Ya. En total son treinta y siete. Aarón Guzmán ya está agrupado, Abraham Mérida ya está agrupado, Abril ya está agrupado, Alejandro Zahid está agrupado, a ver, a ver, sí está, ¿no? Ángeles Ortiz ya está agrupada, Bruno Becerra también está agrupado, Carlos Colque también, Daniela Illón, Daniela Paco, Dayana Gutiérrez también está agrupado, Ismael Arevalo, no recuerdo si este está agrupado, no está agrupado, ¿no? Bueno, entonces Ismael Arevalo se va a ir al grupo de... ¿Dónde está este grupito que tenía dos? Víctor Pérez, aquí. Aquí se va a ir. ¿Cómo puedo cambiar de grupo? Te pregunté, pues, hijo, cuando yo pregunte, tenés que contestar, pues, si te callás, yo te agrupo solito con lo que yo pueda nomás, ¿ya? Ya no vas a poder cambiarte, hijo. Además, la nota es individual, la nota es individual, no te afecta en nada si tu grupo te falla. Ismael Arevalo, pregunté hace rato, o ustedes eligen o yo elijo. Ismael Arevalo ya está, Ivonne Cruz ya está agrupada, Joana de Ara Montaño está agrupada, Johnny Céspedes, Jonathan Rojas también, José Augusto Cabrera, este está agrupado, no me acuerdo, José Augusto Cabrera. No está agrupado, se va al grupo número 11, José Augusto Cabrera. Alejandro, esa ya está entrando a las y veinte, miren qué tarde entran, ¿no? Bien, José Augusto Cabrera ya está agrupado. ¿Dónde está? José Liquitaya está agrupado este, no recuerdo. José Liquitaya está agrupado. Daniela... No está agrupado José Liquitaya, se va al grupo 8. José Liquitaya. Bien, veamos quién más no está. José Manuel ya está agrupado, José Miguel Ortiz, Humal ya está agrupado este. José Miguel Ortiz... Sí, está agrupado. Bien, José Miguel Ortiz está agrupado. José David Asitiri ya está agrupado, José Santiago Rivera está agrupado, Julieta ya tiene grupo, Kevin ya tiene grupo, Luciana Chavarría Bella ya tiene grupo, Lu Natal ya está, ya tiene grupo, María José Barba tiene grupo, María Rocha también. Matías Cuellas, ¿tendrá grupo? Tendrá grupo Matías Cuellas. Sí, tiene grupo, está en el 7. Matías Cuellas tiene grupo, Matías Bumborri también, Nicole Valderrama también, Rachel Rocha también, Robert Calle también, Shadiel Ibaje también está agrupada, Valeria Mariel Saavedra está agrupada esta niña. Valeria Mariel Saavedra. No está agrupada Valeria Mariel Saavedra, entonces la voy a poner acá, Valeria Saavedra. Profesor, Valeria sí tiene grupo, está en el grupo 6. A ver, me voy a fijar. Ah, sí, verdad, tiene razón, la estaba metiendo otra vez. Valeria Saavedra tiene grupo, Verónica Rivero tiene grupo, Víctor Pérez tiene grupo, Zahid Almanza tiene grupo. Zahid Almanza está agrupado. Sí, está agrupado. Bien, ahí están los grupos y tengo un grupo de tres que tiene dos estudiantes. Bueno, va a estar fácil para ellos porque cada estudiante va a resolver un ejercicio. Ya, un ejercicio. Bien, ahora vamos a sortear los casos de factorización. Bien, empezamos con el grupo número uno. Vamos a ver qué le depara la suerte a Daniela Paco, José Manuel, Matías Bomborri, Luz Nátaly. Será el caso uno, será el caso dos, será el caso tres, será el mentor Ruffini. Bien, he habilitado la edición. ¿Quién va a elegir el bolito? ¿Quién va a elegir el bolito? Aquí están los bolitos. ¿Quién va a elegir? José Manuel. Elija uno, José Manuel. Apunte a uno de esos bolitos. El que está a mano derecha. Agarre su ratoncito y apúntelo. Agarre su ratoncito y apúntelo. Pero es que usted no va a elegir. Ahí está, ahí está. Ahí está. Bien, voy a destapar qué caso es ese. Caso número uno. Entonces, el grupo número uno se lleva el caso uno. Caso número uno. Ese caso es factor común. El caso más fácil de todo se lo lleva el grupo número uno. Bien, me voy acá y voy a borrar ese bolito. Ahora, grupo número dos. Robert Cali, José Santiago Rivera y Aaron Guzmán. ¿Quién de ustedes tres va a elegir el bolito? Yo, bro. A ver, elija por favor su bolito. ¿Quién va a elegir el bolito? Vamos a ver qué le toca. Elija, elija. Profe, no me deja. A ver, otro integrante de ese grupo. Elija un bolito. Robert Cali, elegí uno. Elija, elija. Elija. Vamos, elija. A ver, José Santiago Rivera. Voy a apuntar. Me vas a decir cuál. Este. El de abajo. Este. Uno más arriba. Uno más arriba. Este. Este. Ese. Listo. Destapamos. Caso número cuatro. Diferencia de cuadrados. Perfecto. Entonces, el grupo número dos va a exponer el caso número cuatro. Diferencia. De cuadrados. Perfecto. Este caso es muy fácil. Felicidades. No le va a costar. Bien. Vamos con el grupo número tres. Voy a sacar el. Voy a sacar ese bolito. De la. De los demás. Le toca elegir. Al grupo número tres. Bruno Becerra. Y José David. Y creo que está José David. Sí, nomás. José David, elija, por favor. Ahí está. Este eligió José David. Veamos. Caso número dos. Factor común por agrupación de términos. Anotamos. El caso que le tocó a José David. Caso número dos. Factor común. Un por agrupación. De término. Bien. Ahora le toca al caso número. Perdón. Al grupo número. Cuatro. Un ratito. Voy a borrar esto. Para que ya. No lo vuelva a elegir. Grupo número cuatro. Integrante. Daniela Iñón. José Miguel Ortiz. Johnny Efreni. Nicole Valderrama. ¿Quién va a elegir? ¿Quién de los cuatro va a elegir? Yo, profe. Ya, Johnny. Elija, por favor. El primero de la. No sé cómo apuntar. El primero de la. Este. De la. De la izquierda. Ajá. ¿Ese? Sí. Ya. Ya. Caso número cinco. El más difícil de todo. Bien. Le tocó el caso número cinco a Johnny Efren Céspedes. Caso cinco. Trinomio. Cuadrado. Perfecto. Por adición. Y sustracción. Bien. Borramos el bolito de Johnny Efren Céspedes. Ahora voy a sortear los bolitos. Los voy a cambiar de posición. Este lo voy a traer acá. Este lo voy a traer acá. Este lo voy a traer acá. Este lo voy a traer por acá. Este lo voy a traer por acá. Y los voy a marear. Ni yo sé en qué caso están. Bien. Grupo número cinco. Julieta Saldaña. Rachel Rocha. Luciana Chavarria y Chariel Ibasquez. ¿Quién va a elegir? Yo, profe. Ya. Elija, por favor. ¿Quién va a elegir? Ahí está. Caso número tres. Trinomio cuadrado. Perfecto. Bien. Anotamos ahí. Caso número tres. Trinomio cuadrado. Perfecto. Bien. Borramos el bolito de Julieta. Y voy a borrar esa línea. Ya. Y ahora voy a modificar esto de acá. Voy a cambiar de posición. Lo voy a mezclar. Y ahora sí. Grupo número seis. María José Barba, Valeria Saavedra, Dayana Gutiérrez, Yvonne Cruz. ¿Quién va a elegir? Yo, profe. María José. Elija, por favor. Ahí está. Caso número nueve. Suma o diferencia de cubos. Perfecto. Anotamos acá. Caso número nueve. Suma o diferencia de cubos. Perfecto. Bien. Ya está. Ahora vamos a borrar ese bolito. Bien. Vamos a borrar esa rayita que hizo la niña. Le toca al grupo número siete. Jonathan Rojas, Matías Cuellar, Carlos Colque, Isaída Almanza. ¿Quién va a elegir? Yo, profe. Bien. Jonathan Rojas. Elija, por favor. ¿Quién va a elegir? Ahí está. Caso diez. Suma o diferencia de potencias iguales. Caso número diez. Suma o diferencia de potencias iguales. Bien. Ese fue el caso que le tocó al grupo número siete. Le toca al grupo número ocho. Vamos a borrar esto de acá. Grupo número ocho. Abril Antonella Mercado, Joana Dajara Montaño y José Liquitaya. ¿Quién va a elegir? Yo, profe. Ya, abril Antonella, elija. Ahí está. Caso número ocho. Cubo perfecto de binomio. Anotamos entonces. Grupo ocho. Caso ocho. Una coincidencia, ¿no? El caso ocho se titula cubo perfecto de binomio. Bien. Ya está. Nos falta el siguiente grupo. Voy a sacar ese bolito. Grupo número nueve. Víctor Pérez, Abraham Mérida, Ismael Arevalo. ¿Quién va a elegir? Yo, profe. Ya, elija Abraham Mérida. Ahí está. Método de Ruffini. Guau, el más difícil de todo. Caramba, sos un crack. Entonces, el grupo nueve. El método de Ruffini. Fin. Bien, caramba. Elegiste un buen caso. Bien. ¿Cómo no le tocó eso al grupo uno, no? Bien. Grupo número diez. Kevin, Quisbert, Marian, Rocha y Ángeles Ortiz. ¿Quién va a elegir, Kevin? Marian, Ángeles. Ya. Elija, por favor. Quedan dos bolitos. Aquí está. Caso número siete. Entonces, anotamos. Caso número siete. Ese caso titula trinomio de la forma AX al cuadrado más BX más C. ¿Listo? Y el último grupo ya no le queda más que elegir. El último grupo no le queda más que este. Caso número seis. Trinomio de la forma X cuadrado. Entonces, el grupo de Verónica y José Augusto. El caso número seis. Que es el trinomio de la forma X cuadrado más BX más C. ¿Listo? Ahí están los grupos ya conformados. ¿Sí? Bien. Y no lo voy a guardar porque en la tarde tengo un sorteo también. Bien. Ahí están los grupos. ¿Dudas de la exposición? Hablen, por favor. Recuerden que cada grupo va a exponer un caso. Cada grupo va a exponer un caso. ¿Ya? Y uno de ustedes, uno de ustedes, uno de los integrantes, uno de los integrantes, no sé quién será, ¿ya? Hablará primero sobre la parte teórica del caso. ¿Se acuerdan que cada vez que yo resolvía un caso, hablaba algo de teoría de cada caso? Y en esa teoría explicaba cómo se resuelve el caso. ¿Se acuerdan? En cada caso siempre explicaba teóricamente cómo se resuelve el caso y cómo se lo reconoce. ¿Ya? Entonces, uno de ustedes hablará de eso, ¿ya? Y los demás, los otros integrantes, expondrán un ejercicio. ¿Sí? Expondrán un ejercicio y lo defenderán. Y tienen que explicarlo. ¿Ya? No es solamente resolver, tienen que explicar. ¿Ya? Correctamente uniformado. ¿Bien? Tienen que tener, si va a ser virtual, tienen que tener una pizarrita. ¿Ya? Una pizarrita. Yo tengo una pizarrota acá en mi casa. ¿Ya? Una pizarrita y con cámara encendida. ¿Pregunta? Profesor, entonces uno va a explicar la teoría y él se... Sí, uno va a explicar la teoría. Uno de los integrantes va a explicar la teoría. En la teoría, Daniela, yo explicaba antes de resolver un ejercicio, cómo se reconoce el caso y qué es lo que tiene que hacerse. Y explicado con ejercicio sencillito, el más sencillo de todo. Quiere decir que el primer expositor, el primer expositor hace un ejercicio muy fácil. ¿Sí? ¿Ya? Ya, explicar cómo se resolverá. Ya. Y en virtual recuerden que van a ver diapositivas. ¿Ya? Que van a ver diapositivas. Si es virtual, si es presencial, es cartulina. ¿Pregunta? ¿Y lo demás qué van a hacer? Van a ver. Van a resolver un ejercicio que yo les voy a poner. Profesor, entonces cada quien va a exponer diferentes temas. No. Vas a resolver un ejercicio del caso que te tocó. Ah, ya. Del caso que le tocó. Si le tocó a usted el caso uno, ejercicio el caso uno. Pero la diferencia del primer expositor es que yo te voy a poner el ejercicio. Profesor. ¿Sí? Pero si uno, el primero usted dijo, no es que va a explicar la teoría. Ya. Y los otros tres o los otros dos, ¿qué van a hacer? Ya. Los otros tres van a defender un ejercicio del caso uno, pero tú no lo vas a elegir. Yo te lo voy a dar. Ah, ya. Yo te lo voy a dar. O sea que el expositor, el primer expositor, él va a explicar cómo se reconoce el caso y cómo se resuelve haciendo un ejercicio sencillito. ¿Sí? Y los otros, yo les voy a poner el ejercicio. Y lo tienen que explicar cómo se resuelve. ¿Ya? ¿Otra pregunta? No. Ya. Muy bien. Los ejercicios para sacar del álgebra al torno, ¿no ves? Es práctico, ¿no ves? Pero, claro, pues, Daniela, ¿de dónde hemos resuelto ejercicio, Daniela? ¿O me los he inventado? Me he inventado los prácticos, Daniela. Ah, esta es una consulta. Ah, esta es una consulta. Si en la primera clase expusieron cuatro, la segunda clase expondrán otros cuatro, la tercera clase expondrán tres. Quiere decir que en tres clases expondrán todos. ¿Sí? Y si por algún caso algún estudiante se enfermara, tiene que mandar una licencia a través de dirección. Porque licencia por WhatsApp no se acepta. Tiene que ser con la agenda, ¿ya? Y solicitar en dirección para que el director, ahí en el grupo, ya el regente que está en el grupo, coloque licencia para tal estudiante por Baja América. Pero eso no significa que no vaya a exponer. Tiene que exponer. Y si no expone, tiene cero en su exposición y le va a afectar su nota. Así que, por favor, si se faltan, tienen que exponer después. Y van a exponer solitos, ¿ya? Solitos. Bien. Bueno, como se acabaron las preguntas, volvemos al texto de matemática de la editorial Razonar. Ahora, vamos a resolver este ejercicio. Ya no voy a explicar, chicos, porque en tercero y secundario el profesor ya no explica. Ya no explica qué caso es, cómo se hace, si será el 1, será el 2, será el 3, será el 4. Simplemente lo resuelve. ¿Ya? Bien. Transforma la siguiente suma en una multiplicación. Busca diferentes formas. Bien. Yo voy a hacer este primero. 20 más 22 me da 42. ¿Estamos de acuerdo? 42 me da 9. ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Estamos de acuerdo? 20 más 22 me da 42. ¿Estamos de acuerdo, Trey? Sí. Ya. Entonces, me dice que esa suma la represente como una multiplicación. Pan comido. O sea que 42 yo lo puedo representar como 2 por 21. Y hasta mi suma la represente como una multiplicación. ¿Y eso es multiplicación? ¿Esta suma está representada como multiplicación? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no ven? Bien. Daniela Paco. ¿Cómo se representa esta suma como una multiplicación? Fíjate, Daniela, lo que hice yo hace ratito. Sumé 20 más 22, 42. Entonces, la suma dio 42. Y si me piden que yo represente esa suma que me dio. Bien. Nos votó el sum. Justo en plena explicación. Me votó el sum y a ustedes también. Ya. ¿Dónde está Daniela Paco? ¿Dónde estás Daniela Paco? Justo cuando te estaba explicando se cortó el sum. Ah, se corta el sum. Ya. Justo cuando estaba explicando se le ocurre cortarse el sum. Ya. Entonces, Daniela, mira el ejercicio anterior. Yo sumé 20 más 22. Eso me da 42. Y como la pregunta dice que represente esa suma como una multiplicación. Sé que el 42 se lo puede representar como 2 por 21 o 21 por 2. Que es lo mismo. ¿Sí? Y ahí está. Mi suma ya la representé como una multiplicación. Esta suma que tú estás viendo acá. Esta suma que tú estás viendo acá. La estoy representando como una multiplicación. Y ahora, esta suma que tú estás viendo acá. ¿Cómo la puedes representar como multiplicación? 3 por 10. 3 por 10. Muy bien. 3 por 10. Ahora, pregunto. ¿Será la única forma de que se pueda representar con ese 3 por 10? ¿O habrá otra forma? Johnny Efraín. ¿Puedo buscar otra forma de representar esta suma que me dijo Daniela? Sí, profe. Puede ser 2 por 15. 2 por 15. Entonces, igual también acá yo lo puedo representar como 2 por 15. Bien. Y Daniela y León, ¿habrá otra forma de representar esa suma como otra multiplicación? ¿Sí? Daniela y León, ¿habrá otra manera de representar esta suma en otra multiplicación? Daniela y León. José Manuel Morales, ¿habrá otra manera de representar esta suma como otra multiplicación? ¿No está José Manuel? José Manuel. ¿No está José Manuel? Bien. Caramba, José Manuel. Profesor, ¿está José Manuel? Pero no contesta, no contesta, está mudo. Bien. Johnny Céspedes, ¿habrá otra forma de representar esta suma de acá, 20 más 42, como otra multiplicación? ¿Diferente a la que yo he puesto? ¿Cuatro por 11? Cuatro por 11. ¿Correcto, Johnny Efraín? Entonces, cuatro por 11 también es otra forma de representar. Igual cuatro por 11. Igual cuatro por 11. La respuesta que me han dado es correcta. Y puedo buscar más formas de poder representar esta suma. Entonces, cuando yo multiplico dos cantidades, a esas dos cantidades se le llaman factores, ¿ya? El factor 21 multiplicado por el factor 2 me da esta suma aritmética. El factor 4 multiplicado por el factor 11 me da esta suma aritmética. Bien. Entonces, contestemos la pregunta. ¿Cómo se llaman los números que forman la multiplicación? ¿Cómo se llaman los números que...? Profesor, ¿sí? Cuatro por 11, no. Cuatro por 11 es cuarenta y cuatro, ¿no? Sí. Ah, ¿verdad, no? ¿Verdad, no? Cuatro por 11 es cuarenta y cuatro, Johnny Céspedes. Aquí no es cuatro, ¿no? ¿Cuánto es? Ah, sí, profesor, perdón, no vivían. Creí que era cuarenta y cuatro. Es cuarenta y dos, Johnny Céspedes. Ni Daniela se dio cuenta. Entonces, ya. Ah, perdón. José David. ¿Y cuáles los otros dos factores, José David? ¿Qué tal cuarenta y dos por uno? ¿También me da cuarenta y dos? Sí, profesor. Da cuarenta y dos. Bien. ¿Cómo se llaman los números que forman esa multiplicación? Esos dos números. ¿Qué se llaman? ¿Qué se llaman esos números que forman la multiplicación? Factores. 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 Entonces, se llaman factores, ¿ya? Aquí yo tengo dos factores, aquí tengo tres factores, aquí tengo, perdón, aquí tengo dos factores, aquí tengo dos factores, aquí también tengo dos factores, ¿sí? Este, también veintiuno por dos va cuarenta y dos. Veintiuno por dos, aquí está fue Daniela, mira. Ah, ya va. Veintiuno por dos. Bien, a eso se llama factores. El profesor, este alumno, ve, dijo que igual puede ser tres por catorce y se está cuarenta y dos. Tres por catorce también es cuarenta y dos. Tres por catorce, entonces también es cuarenta y dos. Bien, entonces, miren, chicos, se llaman factores, 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 factores. Y de ahí esa palabrita de factores viene la palabra factorización. Quiere decir que cuando resolvamos una factorización vamos a obtener un producto. Cuando resolvamos una factorización, ¿qué vamos a obtener en la respuesta? Un producto. ¿Sí o no? En todos los casos que han visto conmigo, la respuesta siempre ha sido un producto notable. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? En los diez casos que han visto conmigo, ¿la respuesta final daba un producto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, Daniela. Cuando resolvíamos cualquier caso, cualquiera de los diez, la respuesta final de cualquiera de esos diez casos, nos daba en la respuesta final un producto notable. Sí. Entonces, un producto, un producto notable es una factorización. Miren, aquí yo tengo un, aquí tengo dos factores. Y en los resultados de los diez casos también teníamos factores que se están multiplicando. Bien. Anoten, por favor, antes que lo borre. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Ya. Escribe la suma que se transformó en una multiplicación de factores primos. Ya lo hemos visto. Ya eso, eso que hemos hecho ahí arriba, lo anotan acá. ¿Sabes cómo se llama el proceso cuando una suma de términos se transforma en una multiplicación? ¿Sí? Sabemos cómo se llama. Entonces, ese proceso se llama, ese proceso, ese proceso se llama factorización. Cuando ustedes quieren llevar una suma, ya, en factores, a ese proceso se llama factorización. Y eso es lo que han hecho en los diez casos. Hemos factorizado. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió, Danielita? Bien. Vamos con el siguiente. Ahora, aquí tienes un desafío interesante. La figura geométrica es la columna derecha. Esta figura geométrica, ya, tiene su área expresada como polinomio. Aquí tengo el área. Esta figura dice que es área igual a x cuadrado más 2x más 35. Ya. Y la segunda figura geométrica es un cuadrado. Su área es igual a x cuadrado más 6x más 9. ¿Cómo harías para encontrar los lados de cada figura? Entonces, ¿cómo haríamos para encontrar los lados de la figura? Tenemos que aplicar, para esta figura geométrica, tendría yo que aplicar el área de un rectángulo. Y para esta figura geométrica, tendría yo que aplicar el área de un cuadrado. Bien. Voy a aplicar la fórmula para esta figura. Bien. Esta figura dice área. Perdón, no con amarillo. Área. La fórmula para calcular el área de un rectángulo es base multiplicado por la altura. ¿Sí o no? Base multiplicada por la altura. Esa es la fórmula del área de un rectángulo. ¿Sí? Ahora, ¿quién es la base y quién es la altura? No tengo ni idea. Pero los que sí ya saben que esto lo podemos factorizar. ¿Qué caso es ese, Daniela? ¿Qué caso es este? Recordad que al año el profesor lo va a hacer. Mirad, mirad cómo lo hace el profesor al año. Yo cuando soy profesor de cuarto, de quinto de la promo, digo, área es igual. A ver si me entienden y descubren el caso. Ya. Multiplico dos factores. Ya. Multiplico dos factores. Ajá. Anoto X en cada factor. No. Más y menos. Ahora, voy a buscar dos números que multiplicado me den menos 35 y restado me den 2. Y esos dos números son más 7 y menos 5. Ah, es caso 7. Caso 7. No, no, no. O sí. Caso, ¿qué caso es, Daniela y John? ¿Qué taja sonrisa? ¿Qué caso es ese? Caso 6. Caso 6, John y Efraín. Quiere decir que la base de este rectángulo, Daniela Paco, la base de este rectángulo, vale X más 7. Y la altura de este rectángulo, la altura de este rectángulo, la altura, vale X menos 5. Listo, porque este X más 7 es la base. Y este X menos 5 es la altura. Y los dos se están multiplicando. ¿Se entendió? Ah, y el resultado, pues, A igual a Y. Claro, esta es la base y esta es la altura. Ya tengo los lados del rectángulo. Ahora voy a calcular el lado del cuadrado. ¿Ya? El lado del cuadrado. Entonces, área es igual. La fórmula del área al cuadrado es lado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Lado al cuadrado. Pero lado al cuadrado es L por L. O sea que yo multiplico dos veces lado por lado. Ahora, miren, noten que las dos L son iguales. Igual, lindas son. Entonces, área es igual. Anoto dos paréntesis. Uno y dos. Anoto X y X. Como aquí es positivo y positivo, positivo. Busco dos números que multiplicado me den nueve y sumado me den seis. Esos dos son tres por tres. Ahí está. Y X más tres por X más tres es X más tres elevado al cuadrado. Cuadrado. Es decir que el lado de este cuadrado, que es lo mismo que este, lo mismo que este, lo mismo que este. El lado de este cuadradito había sido X más tres. Tres. Y el ejercicio terminó. ¿Fácil, difícil? No, no, no. Para entender. Ese es el caso número tres. Bueno, yo sigo repitiendo los casos, ¿no? Pero ustedes ya tienen que ir reconociéndolos. ¿Ya? Bien. Copianlo porque lo voy a borrar. Esto de acá es el de arriba. Y esto de acá es el cuadrado. S, A, B, por H. Base por altura. Base por altura. Base por altura. Es la fórmula del área del rectángulo, Julieta. ¿Hay que ponerlo arriba o ahí? Claro, pues, Julieta. Porque como es fórmula del rectángulo, ya, como es una fórmula de un rectángulo, y aquí tengo un trinomio, y tengo un rectángulo, y me dan su área. Cuando yo observo su fórmula, me estoy dando cuenta que este trinomio lo han factorizado. Lo han factorizado. ¿Y qué caso utilizaron? El caso número seis. Para poder encontrar la base del rectángulo y la altura del rectángulo. Y es en tercero secundaria, Julieta, tu profesor te va a decir, ya sabes reconocer, niña, los diez casos. Eso fue el trabajo del profesor Miguel. Supuestamente ya sabes por qué te hice hacer harto ejercicio. ¿O no? Sí. Hicimos varios ejercicios. Ahora depende de ustedes si han aprendido. Si no, al año van a estar pataleando a alguno. El más más directo, pero para reconocer, profesora, y el uno. Nada más. Y mira, aquí apareció el seis. ¿Qué les dije en la anterior clase? ¿Qué casos aparecen acá, rato? Caso uno. Caso dos. Caso tres. Mira, acá apareció el caso tres. Caso cuatro. Caso cinco. Caso seis. Esos son los casos que aparecen acá, ratín. Los casos que van a aparecer raras veces, pero eso van a aparecer en los ejercicios bien difíciles. Caso cinco. Caso ocho. Caso nueve. El caso diez. Y Ruffini aparece en los más complejos. En los que le va a hacer doler la cabeza. Profesor, pero, el sí me ha preguntado con el caso Ruffini, con el método Ruffini-Novell, con ese, se puede resolver cualquier caso. ¿Cómo? No te escuché, Daniela. O sea, con el caso Ruffini-Novell, un C, se puede resolver cualquier caso. No. ¿No? No. Ruffini, Ruffini, a ver. Habríamos que probar, Daniela. Habríamos que probar. Tendríamos que probar el caso uno con Ruffini, a ver si lo podemos resolver. Tendríamos que probar. Es haciendo ejercicio, Daniela. Ya. Puede ser que me esté equivocando ahorita. Puede ser que me esté equivocando. Pero habría que probarlo. ¿Ya? Ya. La única forma de probarlo es resolviendo. Intentando resolver un ejercicio del caso uno, utilizando Ruffini. Bien. Bien. Y mira, Daniela, ya me hiciste, me hiciste picar la curiosidad en mi mente. Un caso uno. AX. Más BX. Este es caso uno, Daniela. ¿Será que puedo resolver Ruffini? No. ¿Por qué no puedo resolver? Para empezar, Ruffini necesita que un polinomio esté ordenado. Y este de acá es un polinomio que está ordenado. Aquí está X cuadrado. Aquí baja X a la 1. Y aquí tengo al término independiente. Quiere decir que en Ruffini tiene que haber un término independiente, además de que esté ordenado. Entonces, este de acá sí se puede resolver por Ruffini. Este también sí se puede resolver por Ruffini. Pero este de acá es el caso uno. No puedo resolver por Ruffini. ¿Por qué? Porque necesito que esté ordenado en forma descendente y que haya un término independiente. Y este no tiene el término independiente y no está ordenado. Quiere decir que el caso uno de Daniela Paco no se puede por Ruffini. Pero el caso 6 y el caso 3 sí lo puedo resolver por Ruffini. ¿Ya? Bien. ¿Y el 2? El 2 también se puede. Porque en la anterior clase hemos visto que Ruffini lo resolvió al 2. Bueno, ya. Bien. Voy a tomar asistencia y con eso finalizo la clase. Voy a abrir el archivo Excel del director. Que está en su drive. Ya. Voy a abrir acá el archivo de asistencia. Ya el director me acaba de mandar un mensaje. Ahorita acabo de leer. Dice que hay reunión hoy a las 7 y media. No sé qué quiera hablar el director. Bien. Ay, Dios mío. Esta herramienta que no me estorba. Aguilar, Matías, David, Miguel Alcázar. Estos no son ustedes, ¿no? No son ustedes. Bien. Segundo B. Va, segundo B. Ustedes no son segundo B. Son segundo A. Ya. Segundo A. Esperando a Google. Segundo A. Ahí está. Hoy es 10 de noviembre. 10 de noviembre. Estamos en la primera hora. Ahí está. Primera hora. Caramba, que no se apura esto. No. No hay más. No hay más. No creo más el director. No la puedo creer. No creo más el director. Voy a hablar con el director porque aquí solamente está hasta el 9. Ya. Bueno, para no perder tiempo. Voy a agarrar el chat del Zoom. Después voy a hablar con el director. Y me va a decir que pase del chat del Zoom al asistencia de él. Porque no está completo. Bien. Lo que han dicho presente en el chat del Zoom. Ya. ¿Cómo que ya no guarda si has escrito? Habrá Mérida. Carlos Colque. Chariel Ibasque. No se puede hablar. Dice que el anfitrión se le tiene que dar permiso. Estos son Chariel Ibasque. Habrá Mérida. Chariel Ibasque. Otra vez. Puso una carita medio de preocupada. Habrá Mérida. Puso una letra china. ¿Qué significa eso, Habrá Mérida? ¿Qué significa tu letra china? José Augusto Cabrera. Rachel Rocha. Matías Cuellar. Zahid Almanza. Johanna Montaño. José Santiago Rivera. Robert Calle. Luciana Chavarría. Dayana Gutiérrez. Nicole Valderrama. Alejandro Rodríguez. Habrá Mérida. Víctor Pérez. Chariel Ibasque. Chambi. Y María José Barbarria. Esos son los que han dicho presente. Bien, chicos. Nos vemos la próxima clase. Vamos a seguir continuando. Ah, y la exposición. Me estaba olvidando algo importante. La exposición, chicos, empieza a partir de este martes. ¿Ya? A partir de este martes, la exposición grupal. Entonces, el martes exponen los primeros tres grupos. Grupo uno, grupo dos y grupo tres. Profe, disculpe. Entonces, digamos, usted cuando estemos exponiendo, solo va a haber uno que diga lo teórico y usted va a dar ejercicio para que nosotros hagamos o hay que hacer ejercicio. Ya. A ver, le doy a elegir. Ustedes eligen un ejercicio, pero tienen que explicarlo bien. O yo les elijo uno. Pero la que hace la parte teórica, nosotros igual vamos a explicarlo. Bueno, o sea, ustedes simplemente explican el paso a paso cómo se resuelve, ¿ya? Ya no vuelven a explicar cómo se reconoce el caso, cuántos términos tiene que tener, ¿sí? Eso lo va a hacer el primer integrante. Ah, ya. Ya. Usted solamente, si le tocó resolver un ejercicio, usted se aboca a su ejercicio, pero lo tiene que explicar. ¿Ya? ¿Qué es lo que está haciendo? Hay que hacerlo ahí en la clase. Claro, hay que hacerlo, hay que hacerlo en la clase, tiene que explicarlo. Y al explicarme, me estoy dando cuenta que usted ha aprendido a factorizar. ¿Ya? Ya, pues. Entonces, voy a colocar acá, exposición grupal. Profe, y el caso ocho que está subido en la plataforma, ¿hay que subírselo? ¿El práctico? Claro, claro, tienen que subirme todos los prácticos a la plataforma, tienen que subirlos, tienen que subirlos para que yo los revise, ¿ya? Exposición final grupal, los casos de factorización. Y entonces exponen del día martes, desde el día martes exponen, y esta nota va por todos los exámenes que tienen pendientes conmigo. Entonces, empieza el día martes quince, ¿ya? La primera clase ponen los primeros tres grupos, y así sucesivamente, ¿ya? Yo calculo que en tres clases, máximo cuatro, finalizan todos los grupos. Bien jóvenes, la actividad fue creada, y si es presencial, nos vemos en el colegio. Y si no es presencial y sigue el bendito paro, va a ser virtual. Pero yo creo que se tiene que arreglar esta semana, porque no creo que va a ser para siempre el paro. Bien jóvenes, nos vemos en la próxima clase. Permiso. Hasta luego, profesor. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!